¿Qué quieres para nuestros hijos cuando nosotros ya no estemos? Es una pregunta que a diario se hacen los habitantes de Santa María, específicamente del sector Jaüel y el Saino. Hasta hace algún tiempo, todo en ese lugar era mágico. Tranquilidad única, naturaleza, agua limpia proveniente de vertientes. En definitiva, un rincón de nuestro valle de Aconcagua casi virgen. Pero de un tiempo a esta parte, con la llegada de las mineras, todo cambió para los cientos de vecinos de esas localidades, dejando claramente establecido que en ningún caso están en contra de las mineras, ni menos del progreso, ellos rechazan tajantemente la irresponsabilidad, en este caso hacia la naturaleza y el entorno de aquellos que por años han vivido en un lugar que pensaron conservar como una especie de paraíso en medios de cerros, cascadas y ríos. Sin embargo, hoy por hoy se encuentran entrampados en una lucha constante, judicial y mediante manifestaciones públicas, con la finalidad de que lo que por tanto tiempo han cuidado y querido, sus tierras, hoy estén siendo devastadas por la no conciencia de otros. Hay leyes medioambientales que nos protegen y de eso nos estamos agarrando los jabuelinos, los santamarianos y la ciudadanía en general para poder preservar este lugar tal cual lo queremos, sin mineras. Súper importante, ustedes saben que sin agua no hay vida, entonces esperamos todo el apoyo de todo el que nos quiera apoyar para poder salir adelante. Si se corta el agua, tenemos que mirar todo, a dónde no sé. Pero esta férrea defensa de los vecinos no solo pasa por una lucha judicial, sino que además se encuentran organizados desarrollando una serie de actividades de concientización hacia el resto de la comunidad, que muchas veces solo ven que esta situación está muy lejana a sus distintas realidades. Es así como este sábado, un grupo de aproximadamente 50 personas, incluidos algunos invitados de Santiago, realizaron una caminata ecoturística con la finalidad de mantener su postura y de esta forma defender el agua y todo el entorno de este paisaje que hoy está siendo destruido. Así es como esta lucha también es seguida de cerca por autoridades locales que han estado siguiendo la problemática y que al igual que los vecinos se oponen a la minería irresponsable. Hay restos a orígenes inca acá, así que nosotros estamos muy contentos con la participación de la gente. Es duro venir en esta época a tres kilómetros, pero hay muchas ganas. Hay muchas ganas porque la gente de Jaüel, de Santa María y del Valle en general está defendiendo acá el cajón del Seino. Nosotros como santamarianos estamos contra la minera. Yo diría que las cosas nos han hecho bien. Por lo tanto, otra posición hoy día es sensibilizar a la gente de toda Santa María por este punto que está pasando acá. Tú ves que esta agua no es solamente regadío. Esta agua que nace en estas vertientes tan milagrosas son aguas de bebida para la gente de Jaüel. Por lo tanto, estamos juntos con el Consejo Municipal haciendo situaciones de sensibilizar a la gente. Yo creo que por ahí va el camino. Yo creo que hoy día, como te repito, se justifica más que nunca proteger nuestra agua. Acciones de estas características son las que los vecinos de Santa María creen son las más apropiadas para lograr llamar la atención de aquellos que con un afán de lucro han llegado a la zona a destruir lo que por años fue intocable. Paralelamente, se trabaja en un proyecto que busca declarar el cajón del Saino como santuario de la naturaleza, proceso que de acuerdo a lo establecido debiese durar por lo menos seis meses. Mientras tanto, actividades culturales, caminatas y la difusión del lugar para lograr atraer las miradas y la toma de conciencia son las acciones que seguirán realizando estos vecinos con la finalidad de que luego no tengamos que avergonzarnos de nuestra propia especie que hoy, descaradamente, destruye la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!